Yo les quiero platicar de Carlos Rivera, que comparte que está feliz en su matrimonio y su deseo para el próximo año, esa cartita santa viene con un bebé. Él ya quiere ser papá, el cantante estuvo puntual en la cita para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe por adelantado. Y esto nos dijo. A poco tiempo de haber contraído matrimonio, Carlos Rivera platicó con los medios de comunicación sobre la paternidad y la posible llegada de un bebé a su matrimonio. Para el próximo año. Ojalá, ojalá, cuando Dios quiera. Mira, son de esas cosas que a veces uno no puede nada más decir ya, que llegue y ya está, ¿no? Pero tenemos paciencia también, hemos querido vivir primero, pues también de nosotros, de la familia, de poder viajar, de hacer cosas que no habíamos podido hacer también antes por tiempo, por trabajo. Entonces, por eso vamos despacio y cuando Dios quiera, ya estamos listos para que cuando quiera llegue. El cantante mencionó que su esposa, Cintia Rodríguez, también desea un bebé. Sin embargo, quieren disfrutarse más como pareja. Ya venimos pidiéndole, pero escribe, escribe, eso no ha fallado. Pero sí, te digo, tampoco tenemos prisa. Realmente, si te soy honesto, más que todo, hemos querido vivir muchas cosas que no habíamos podido vivir por trabajo y por tiempo. Y bueno, y cuando llegue el momento, pues estaremos felices. Carlos Rivera acudió a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, donde pidió también por el descanso de su señor padre. Pedimos, de entrada, muchas bendiciones, protección. Pedí mucho por mi familia. Ustedes saben que este año fue un año difícil y estamos en un duelo que no es fácil de llevar. Y venimos a pedir consuelo también, que te ayude a sobrellevarlo. Pero pedimos muchas bendiciones para que el año que viene venga un mejor año y tengamos otra vez también esta fuerza para seguir adelante. El cantante aseguró que incluso pide el día para acudir con la Virgen de Guadalupe y cantarle las mañanitas. Yo fui peregrino, como muchos millones de mexicanos. Me tocó venir a traer el fuego guadalupano para llevarlo al pueblo de mi abuela. Venía con ella bastantes años. Ella, de hecho, traía siempre el estandarte de la Virgen y soñaba con algún día venir a cantarle al altar. Y gracias a Dios, bueno, tengo la fortuna de que desde hace muchos años me toca venir a cantarle. Por eso es que no fallo. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca.